El mejor ejército del mundo o algo así, hablando de las fuerzas de defensa israelí, que a mí pues me parecen muy buen ejército, obviamente, ¿no? Y había gente que me venía a decir, bueno, Yago, pero desde luego el mejor ejército del mundo en acabar con niños, en hacer violaciones contra los derechos humanos, todo eso. Obviamente, quien afirma esto no tiene un conocimiento muy profundo, ¿no?, de todas las barbaridades que se hacen en el mundo a día de hoy. Quiero decir que la IDF, con todas las barbaridades y barrabasadas que se han cometido, que eso es cierto, pues no es peor que las fuerzas armadas de Myanmar o el ejército federal etíope o, bueno, otros ejércitos que han hecho cosas de estas mucho peores, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa, es decir, que un ejército viole los derechos humanos no le inhabilita para ser un ejército que combate bien, ¿vale? El ejemplo más extremo podría ser el de las SS, por ejemplo, ¿no? Como veis, me estoy mojando mucho, estoy queriendo que veáis el ejemplo más extremo, es decir, las SS, pues eran terribles, obviamente, y en retaguardia hacían unas cosas tremendas, y a la vez, pues eran una unidad de combate, pues muy buena, ¿no? Las distintas, la División das Reichs, la Livstandarte, la, bueno, la Grossdeutschland no tanto, ya era de las de segunda fila, pero bueno, eran buenas unidades en general, ¿no? Entonces, bueno, la Panzerler, esa creo que no era, la Tottenkopf, todo eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que eso no está reñido. Entonces, quiero que entendáis que cuando hablamos de lo bueno que son las Fuerzas Armadas de Israel, cosa que es, a mi modo de ver, pues totalmente cierta, simultáneamente no es obice para que, pues sí, es un hecho, ¿no? Que efectivamente, pues han cometido crímenes y todo eso, ¿no? Es así. Vale, para que, no sé, nadie lo interprete como un blanqueamiento o ser acrítico. Ya sabéis que a mí no me gusta entrar en esas cosas, porque considero que mi canal, y hay mucha gente que entra en los temas morales, y mi canal lo que aporta es una información puramente militar, ¿vale? Entonces, que quede eso muy claro, si es posible. Pero bueno, ¿qué os quería mostrar yo? Pues os quería mostrar el Military Balance de Israel, ¿vale? Military Balance para mí es lo mejor que hay, si quieres tener un... Esto es la Wikipedia del armamento, pero bien hecha, ¿no? Entonces, es una publicación que sale todos los años, es bastante cara, pero bueno, está bien adquirirla. Bueno, para empezar, ¿no? El presupuesto de defensa de Israel. El presupuesto de defensa de Israel es este. Fijaros que estamos hablando de un presupuesto de defensa que alcanza prácticamente el 20% del gasto del Estado. ¿Conocéis algún Estado que gaste tanto en defensa? Yo creo que Corea del Norte quizás, pero no conozco a ningún otro que gaste tanto, ¿vale? Es decir, es importante que entendáis lo importante que es para el Estado gastar en esta asignatura, por así decirlo, ¿no? Aquí, bueno, pues si tenéis la curiosidad, tenéis los distintos tramos, ¿no? De población femenina, masculina... Ya sabéis que es de los poquísimos países occidentales que mantiene una tasa de natalidad por encima de dos. Y además es una tasa de natalidad, digamos, de los propios judíos, ¿no? A través de terceros grupos migratorios. Estados Unidos, gracias a la población hispana, pues mantiene más o menos. En el caso de Israel, como os digo, pues tienen ese punto, ¿no? Estamos comentando algunos caracteres, pues muy generales, ¿no? Como podéis intuir de las fuerzas de defensa de Israel. Ahora bien, ¿qué pasa cuando recurrimos al propio ejército israelí? Es decir, ¿cuál es la fuerza real del ejército israelí? Y bueno, sobre el papel, hoy estamos hablando de unas fuerzas de defensa que tendrían cerca de medio millón de reservistas aproximadamente, ¿no? Como siempre es difícil establecer exactamente cuántos y tal, pero bueno, digamos que gente medianamente adiestrada, tenemos cerca de medio millón de personas, ¿no? De hecho, se ha movilizado 300.000, lo cual era una cifra, como podéis comprender, muy elevada, porque además el grueso era para el ejército, que tiene un máximo de 400.000 reservistas. Los otros 100.000 se reparten entre aire y armada, ¿no? Y marina. Vale, esto en principio. ¿Qué pasa si nos vamos porque, bueno, pues esto es una cifra relevante, ¿no? Con esto tú tienes todo lo que tiene el ejército ruso en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Para un país que no llega a 20 millones de habitantes es una cifra bollante, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos vamos al ejército de tierra israelí, el de verdad? Esta es la cifra que realmente es muy distintiva. Estamos hablando de una fuerza de 26.000 hombres. Es decir, la cárcita profesional israelí y los israelíes que se adiestran permanentemente todo el año son 26.000 hombres. Esta es la élite del ejército israelí. Estos son los que están liderando todas las operaciones haciendo de punta de lanza en Gaza. De hecho, las bajas que sufren los israelíes, el grueso, son entre sus reservistas. O mejor dicho, sus reputas conscriptos. Porque luego sí hay otros 100.000 conscriptos, ¿no? Que son tropas que forzosamente tienen que hacer un servicio. Pero muchas de estas fuerzas hacen labores logísticas. Hay algunas unidades también de combate. Pero estos ya tienen un adiestramiento que está muy por debajo de los otros. Es decir, que al final tenéis que tener en cuenta que la crem de la crem, los que pueden hacer operaciones con muy pocas bajas, son estos 26.000, ¿no? Que se dividen en un grupo muy reducido de brigadas, que son las verdaderamente potentes, ¿no? Es decir, pensad que sobre esta, digamos, estructura teórica de una brigada de infantería montaña, una de paracaidistas, cinco mecanizadas, tres acorazadas y una multidimensional con los nuevos conceptos, pues al final de todo esto, ¿en qué se te queda? Es decir, ¿cuántas brigadas de verdad tiene el ejército israelí a la hora de combatir en un lugar como Gaza, no? Y aquí podéis empezar a ver, pues el temor que tiene Israel, porque Israel no se siente tan fuerte, porque es que al final tú puedes soportar operaciones en Gaza teniendo pocas bajas a costa de tiempo, a costa de potencia de fuego y a costa de mellar a esa crem de la crem, ¿no? Y si decides que quieres ir más rápido o que quieres, digamos, obtener objetivos más profundos, te ves obligado a meter conscriptos y o reservistas. Y ahí es cuando empiezas a tener bajas. Porque esa ya es gente que tiene un adiestramiento mucho menor, que no lo tiene tan fresco y que en muchas cosas pues no está todo lo actualizada que debería para lo que ha evolucionado la guerra moderna. ¿Y ellos dónde entran? Pues Gaza War Unit Tracker, que obviamente está relacionado con la inteligencia militar israelí, pero que en todo caso nos da información muy fidedigna de fuentes abiertas. Al margen de que sea una información de parte, yo creo que la información que da es, pues, de una calidad, yo, a mi modo de ver, ¿no? Pues bastante notable, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Las unidades puras del ejército son las que veis en azul. En amarillo son unidades de reservistas del ejército, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, en el despliegue que han hecho los israelíes en Rafah. Digamos, la zona más fácil de defender, la que está conectada a territorio israelí, la defiende una buena unidad de reserva, que es la duodécima brigada de infantería Negev, el desierto del Negev, ¿no? Entonces, estos son los que se encargan de asegurar la base de la penetración. La penetración en Rafah. Y luego la penetración en Rafah se hace a lo largo de la frontera con Egipto. ¿Por qué? Porque la frontera con Egipto es como el mar. Sabes que desde el mar y desde la frontera con Egipto nadie te dispara, con lo que ya, 180 grados, te puedes despreocupar de ellos. Porque en 180 grados sabes que nadie te va a disparar. Sabes que nadie te va a atacar, ¿no? Y eso ya te facilita mucho las cosas. Por eso avanzaron a lo largo del mar. Que esto me parecen ideas muy ingeniosas. Yo no sé si a otro ejército se le hubiera ocurrido avanzar de esta manera. Por eso avanzaron mucho a lo largo del mar, ¿no? Porque de esa manera evitabas tener que preocuparte de un flanco entero, lo cual es muy importante, ¿no? Entonces, como os digo, el caso que los israelíes deciden ir avanzando pegados a la frontera, ¿no? Pero fijaros lo que mantiene ese avance longitudinal. Ese avance longitudinal, pensad que a medida que se alarga, al final son unos cuantos kilómetros. Y son kilómetros que necesitas mucha gente para vigilar cada calle, para vigilar cada alcantarilla, para vigilar todo. Porque en el momento en que no vigilas todo, de cualquiera de esos puntos que hayas vigilado mal, te sale uno de jamás con un cohete y te hace baja. O te pone una mina, o te hace tal, ¿no? Es decir, que te requiere un nivel de control del campo de batalla microscópico. Te requiere tener cada calle, cada esquina, cada avenida controlada. Y eso es muy intensivo en personal. Y eso es muy intensivo en infantería. Y si tienes gente controlando cada calle, no tienes gente avanzando en primera línea, intentando penetrar en un nuevo barrio, ¿no? Y esta es la auténtica clave. Es decir, fijaros que al final toda la penetración, ¿quién la realiza? La 401 Brigada Acorazada, conocida como los Iron Trails. La 933 Brigada de Infantería Nahal. Estas son unidades del ejército, no son reservistas. Y la Brigada de Infantería Givati. Que incluso estas brigadas tienen todas ellas un batallón de reservistas. Es decir, son tres o cuatro de profesionales y uno de reservistas, si no recuerdo mal. Para que os hagáis una idea, ¿no? Y luego aquí, pues, las fuerzas especiales, ¿no? Aquí se habla del 89º Brigada de Comandos. Que significa valentía, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos son tres brigadas, dos mecanizadas y una acorazada, apoyada por fuerzas especiales, penetrando en un territorio que no se pueden ser cerca de 20 kilómetros, sin poder entrar en profundidad. Es decir, ¿qué le pasa a los israelíes? Fijaros este mapa. Este mapa lo que te indica es que solo se han enfrentado a uno de los batallones de jamás en fuerza. Y hay cuatro, ¿no? Entonces, al que se han enfrentado es al que defendía partes que están junto a la frontera. Pero, como lo han derrotado, han podido avanzar y tomar toda la frontera, ¿no? Junto a Rafal. Aislar completamente a Rafal. Pero aún al interior de las distintas partes de Rafal te encuentras varios batallones de jamás. Aquí tendríamos al batallón Tal al-Sultan. Quiero decir, en la zona de Tal al-Sultan, cuyo nombre es Muhammad Abu Shamla. Tenemos en esta otra zona otro batallón, que es el Saboura. Y luego tenemos el batallón oriental. Y todos ellos conforman la brigada Rafal, que es la brigada encargada de gestionar la defensa de Rafal. Y luego, destruido de jamás, han destruido al batallón Yavna, que es el que defendía parte del, digamos, de la aproximación al centro de Rafal. Es decir, que han logrado realmente destruir una unidad muy importante. Pero quedan otras, muy dispersas en todos esos territorios urbanos. ¿Y cuál es el problema que está teniendo Israel con esta fuerza tan pequeñita? Pues que, fijaos lo sobreextendida que está. Es decir, fuera de este territorio, aquí está metido el 50% o más del ejército israelí. El otro 50% tienes a la brigada Golani en el norte. Es decir, en la frontera con Líbano, listos para lanzar operaciones. Tienes otras organizaciones que se están formando llamadas a filas. Y tienes, bueno, aquí en amarillo figuran todas las fuerzas de reserva que podrían estar por ahí, ¿no? Que estos son los que ponen el grueso de los números, aunque no sean tan eficaces. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que como quien tiene que llevar las operaciones ofensivas para tener pocas bajas son estas brigadas, fundamentalmente, tan potentes. Ahora mismo, tienes que elegir cuánto territorio capturas y controlas. Es decir, puedes tomar longitudinalmente Rafá, pero si quieres tomar Tal al-Sultán, si quieres tomar Rafá City, el casco antiguo, la zona céntrica, si quieres tomar la zona un poquito más oriental de Rafá, tienes que sacar a una de estas brigadas, básicamente. O tienes que meter otra brigada para que asegure ese territorio. Y una brigada profesional, porque si no va a tener bajas. Entonces, lo que les está sucediendo a los israelíes es que para tomar un nuevo sector, se ven obligados a sacar a una de estas brigadas profesionales. Es decir, que no puedes ocupar el territorio mucho tiempo si quieres seguir avanzando. La manta corta, si tiras de un lado de la manta, deja de cubrirte los pies y viceversa, por así decirlo. Entonces, este es el asunto y por eso también va muy lento. Y bueno, ya es verdad que ellos no quieren lanzar operaciones ofensivas, no muy agresivas. Y a partir de ahí, ¿qué están haciendo los israelíes? Han partido a través del Gaza River, del río Gaza, toda la franja. Y esta es la zona, ¿no? Esta zona lograron hacer una penetración longitudinal. Que paréntesis, fijaros que como batalla urbana, la típica batalla urbana, tú lo que ves más o menos es que los ejércitos planifican siguiendo la geografía de las calles, de las principales avenidas de la ciudad, ¿no? Los israelíes tienen un pensamiento muy original, muy particular. Y lo que están haciendo, básicamente, es tratar de reenfocar la batalla urbana. Lo que vemos en el caso de Gaza, por tanto, no es la típica batalla urbana en la que se captura toda la ciudad y se busca avanzar a través de las principales avenidas. Lo que vemos a lo largo de Gaza es que están intentando, vamos a decirlo así, no ocuparla, sino controlarla. Es decir, yo no puedo ocupar toda la franja y no tener bajas. Lo que sí puedo hacer es intentar comerle territorio y establecer puntos de control que me permitan, en el marco de la negociación, abrir o cerrar el grifo. Es decir, primero tengo a Gaza City, que está completamente aislada del mundo, que está ahogada, está muy asfixiada, y que para conectarse con el resto de la franja tiene que cruzar este cordón de fuerzas establecido por Israel. Es decir, los israelíes tienen ahí establecido un cordón de fuerzas para que Gaza City se pueda cerrar y abrir como un grifo. Y luego tienes el resto de la ciudad que tiene ahora mismo cortado su acceso a Egipto. Es decir, con esto ya la probabilidad de que entren refuerzos, de que entren cohetes, de que entre todo, es mínima. Y además, Israel tiene una herramienta negociadora, que es decir, oye, mira, mientras no negociamos yo no abro la frontera. Y yo mantengo un hilo de agua, de comida, de alimentos, pero lo suficiente para hacértelas pasar muy mal, sin acabar con la población, pero haciendo que esta sufra mucho, ¿no? Lógicamente. Entonces, están jugando a eso. Y están jugando a evitar, a minimizar el número, yo creo, de ángulos desde los que les pueden atacar. Y por eso han avanzado a lo largo de la frontera egipcia, a lo largo de las playas, y no han seguido un esquema predecible. Es decir, el modo en que han atacado Rafa podían haber atacado desde muchas zonas. Y el sentido común histórico no te indicaba un ataque... O sea, en parte sí te indicaba un ataque a través de esta zona, porque aquí estaba el aeropuerto de Gaza, que nunca llegó... Llegó a tener un vuelo, y de hecho, por cierto, se pagó con financiación de la cooperación española. Es esta pista de aquí, que luego lo usó jamás para motores, para hacer ensayos de ataques con ellos, los que usaron en octubre, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea, ¿no? Tienes una manta corta y tienes que determinar muy bien a qué dedicas tus esfuerzos, ¿no? Porque si dedicas reservistas, por ejemplo, el cordón de Gaza City, este cordón que separa Gaza City del resto de la franja, lo abrieron unidades del ejército regular, pero ahora mismo lo ocupan, lo guarnecen, lo defienden dos brigadas de reservistas buenas. Son la octava brigada Corazana y la tercera brigada de Infantería Alexandroni. Entonces, estas dos brigadas, con otras dos a la espera de rotarse con ellas, pues son las que están manteniendo todo este cordón, ¿no? Este cordón que con el tiempo se fortificará y probablemente se estableciera una segunda frontera aquí, una especie de zona de control para controlar qué pasa al norte de la franja y qué no, ¿no? Entonces, no está claro qué quiere hacer luego con este territorio Israel, pero podría ser que esto... No quieran ocuparlo con colonos nuevamente, establecer los llamados asentamientos. Podría ser que no quieran hacer nada de eso. Podría ser que no logren que nadie gestione ese territorio, porque a ver quién quiere, qué país, qué organización internacional, qué grupo tribal, porque es lo último que se ha planteado, puede querer decir, oye, yo me apresto a gestionar Gaza, teniendo en cuenta que jamás sigue ahí, yihad islámica y todo eso, ¿no? Pero es posible que este cordón que han establecido sí sea permanente, que quieran que la franja esté dividida y que ellos tengan la llave para conectarla entera, de tal manera que además controlen que no entre armamento en Gaza City, o que entre muy poco, con cuentagotas. Es decir, que para meter armamento otra vez tendrían que hacerlo en esta zona, tendrían que hacerlo en esta parte de la franja, pero les resultaría mucho más difícil en Gaza City, con lo que futuras operaciones urbanas dentro de esta ciudad serían mucho más sencillas, ¿no? Entonces, hasta aquí esa cosa, ¿no? De otro lado, ¿cómo evalúa esta cuenta cercana a la inteligencia militar israelí? Digamos, la capacidad de combatir de... digamos, de Hamas. Brigadas defensivas solo queda una, que es la de Rafah. Es decir, de las cuatro brigadas que tenía Hamas, solo queda la de Rafah como brigada, como unidad existente, por así decirlo. Todas las demás, digamos, todos los demás batallones en Han Yunis, en Gaza City, y prácticamente en Nuseirat han sido aniquilados. Pero ya sabéis que la estrategia de Hamas les habilita a dispersarse y defenderse de una manera muy atomizada, muy fragmentada. Y eso lo vemos aquí. Es decir, en este mapa que están marcando, están marcando unidades que han sobrevivido. Es decir, fijaros que ellos estiman que de la brigada, con tres, cuatro batallones originales, quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco... Quedan seis compañías, básicamente. De las que dos están mal y una está intentando reconstituirse, ¿no? Entonces, estas unidades ahora están volviendo a reclutar personal y tienen aún cierta capacidad de acción y tienen aún cachés con armas escondidas. Básicamente eso es lo que te está diciendo este mapa. Es decir, que dentro de Gaza City se están reconstituyendo los batallones, las brigadas de Hamas y están empezando a plantear una insurgencia que ya está ahí. Es decir, ya hemos visto muertes reservistas por bombazos con territorio que teóricamente estaba asegurado. Por tanto, vemos que aquí están intentando reconstituir. En términos de fuerza total podemos decir que tienen aún batallón y medio, pero obviamente ya la brigada Gaza ha dejado de existir. Luego queda algún batallón en toda la zona de Nuseirat, ahí no se ha entrado a fondo y de ir al balá. Entonces, aquí quedan también parte de la brigada que defendía la zona, ¿no? Que es la conocida como brigada central. Entonces, la brigada central aún mantiene... Está muy tocada, pero aún mantendría batallón y medio. El 50% de su fuerza está medio desplegada, ¿no? Con otras compañías intentando reconstituirse de jamás nuevamente e intentando volver a reclutar. Y por último tendríamos la brigada Rafa, que es la que todavía existe como brigada, que es la que conserva el 75% de su fuerza y la que solo uno de sus cuatro batallones han sido... han sido tocados, básicamente. Y luego, claro, si tú te está costando tomar esto, mantener operaciones, porque encima tienes que limitar mucho el número de bajas, a la vez que en toda la zona de la Cisjordania tienes que hacer operaciones de índole básicamente contra insurgencia, contra una insurgencia de baja intensidad, digamos, actividades subversivas políticas, en fin, no ha llegado al nivel de una guerrilla pura y dura, pues, es que eso te absorbe mucho personal también, te absorbe mucho reservista de baja calidad normalmente. Luego tienes encima, no, es que si abro un frente en Líbano, claro, ¿qué pasa si yo abro un frente en Líbano? Pues aquí es donde este mapa nos presenta una serie de unidades, la 474 Brigada Territorial Golani, la Brigada Territorial Hiram, que es la 769, nos presentan a la 810 Brigada Territorial Montañas, nos presentan a la 300 Brigada Territorial Barham, que estas son unidades que se estarán probablemente constituyendo, ahora mismo. luego tienen en todo ese frente solo dos brigadas del Ejército Profesional, es la primera Brigada de Infantería Golani y la Brigada Acorazada, digamos, Barak, la 188, y luego todo este despliegue del Ejército Profesional, para reforzarlo, han metido una Brigada de Reserva, que es la segunda Brigada de Infantería Carmele, y con este despliegue, tú puedes plantearte lanzar operaciones ofensivas contra Hezbollah, difícilmente, puedes plantearte lanzar una operación limitada, pero Hezbollah tiene muchas fuerzas, ya no solo en la frontera con Líbano, como se aprecia aquí, en un despliegue además que es difícil de conocer, sino que además tiene despliegue en Siria, aquí lo vemos, es decir, toda la unidad golán de Hezbollah, está situada cerca de Damasco, tiene apoyo el Ejército Sirio, junto a milicias del Ejército Sirio, y luego tienes a toda una serie de unidades del Eje Resistencia, creo que la 27 Brigada del Eje Resistencia, de la Guardia del Eje Resistencia, no me acuerdo el nombre exacto, a ver si la tienen aquí desplegada, porque eso me gustaría, a ver si la tienen marcada, pero bueno, el caso es que por aquí también los, digamos que los, los, los israelíes han hecho llegar una, los iraníes, perdón, han hecho llegar una división, de hecho en teoría, del Eje de Resistencia al Líbano, ¿no? Entonces, esa es un poquito, desde mi punto de vista, la situación general, ¿no? Como podéis observar, realmente tiene una potencia defensiva, que es que me han interrumpido, que es que me han interrumpido un momento, entonces nada, eso como os decía, ya está, ¿no? Ahora bien, vale, perfecto, entonces como os digo, eso es un poquito la situación, con respecto al mapa de los túneles de Gaza, eso no, no hay nada bien claro, se conocen algunas entradas, pero realmente no, y el problema, sabéis cuál, es que hay muchos tipos de túneles, hay túneles tácticos, túneles de comunicaciones, túneles, digamos, de retaguardia, de abastecimientos, de tratamiento sanitario, entonces, es difícil que alguien te diga exactamente, qué tipo de túneles y dónde están, se podría hacer una labor de redes sociales, incluso quizás con los satélites, que tienen radar, de apertura sintética, creo que se llamaría, se podría intentar ver algo, pero claro, la labor de chinos que habría que hacer, pues yo no puedo hacerlo, entonces, bueno, pues eso, por tanto, aquí vemos un poco la situación, ¿cuál es la conclusión? Básicamente, que es que es muy difícil lanzar una operación en Líbano, que requería muchas tropas, y por eso yo creo que el despliegue israelí, por ahora no da para lanzar una ofensiva en Líbano, por eso creo que, o paralizan operaciones en Gaza, y meten unidades reservistas allí, y mandan las unidades del ejército profesional al norte, o es que Israel no puede permitirse, o sea, ¿puede permitirse una guerra? Sí, con Hedula sí puede, pero tendrá que meter, básicamente, toda esa reserva, es decir, el cuerpo de reserva, que está medio movilizado, removilizarlo otra vez, y básicamente meter todas estas unidades, y de estas unidades, pues aquí tenemos la 14, la decimocuarta brigada acorazada Mahat, la sexta brigada de infantería Etsioni, la brigada de comandos de fuerzas especiales Gifach, la 179 brigada acorazada Ram, la 551 brigada paracaidista Gifach, la 226 brigada paracaidista, la brigada acorazada Puño de Hierro, la 205, es decir, todas estas brigadas, tienen un adiestramiento mucho peor, ha habido un montón de críticas, con respecto a este asunto, yo os invito a ver el vídeo, el gran problema de Israel, en el que abordamos los problemas de la IDF, entonces, mucha de esa gente, tiene un adiestramiento inadecuado, que en un conflicto, porque además estas unidades, no van con el Mercaba 4, versión Barak, con el sistema de protección activa, no van con el Mercaba 3, pelado, con la barbacoa arriba, y poquito más, entonces, ¿a dónde quiero yo llegar? Pues a que, lógicamente, son unidades que pueden sufrir muchas más bajas, ¿puedes lanzar con ellas una ofensiva sobre Hezbollah? Sí, pero corres muchos riesgos, entre otras cosas, porque claro, hace unas décadas había un equilibrio, hace 10 años o 20, y hace 10 años incluso, pero es que hoy día, con lo de los drones, los misiles de ataque vertical, la guerra electrónica, pero sobre todo, esas dos mejoras de las que os hablo, los drones, drones de reconocimiento, y drones kamikaze de tamaño micro, combinados con, sí, básicamente, los misiles de ataque vertical, tipo Spike, tipo Almas, tipo Yavening, es que las bajas que puede tener una unidad de este tipo, pueden ser mucho mayores que en el pasado, porque en el pasado, un Kornet, un Missile Antitanque, te zumba, y todo eso, pero, la posibilidad de que cualquier unidad de Hezbollah tuviera un drone, con el que pudiera observarlo todo, y pedir un ataque y todo eso, era, era, pues, tremenda, ¿no? Entonces, ahí tienes, en fin, una probabilidad de sufrir bajas mucho más elevadas, es decir, hay más incertidumbre con respecto a meter reservistas con mucho,